Quiero puntualizar lo siguiente, yo sí recibí unos pedidos que me hizo conocer con algunos días de anticipación del proceso, tengo mensajes de WhatsApp al respecto, inclusive lo prueban. ¿Mensaje de quién? A través del secretario del señor Bruno Pacheco, a través del ministro de defensa y los mensajes enviados a través de su decante, el ministro de defensa, y de manera personal también me lo hicieron. Eran varios los recomendados y en diversos grados, pero quiero puntualizar en dos específicamente. Descargo totalmente el nombre del señor Fidel Bocanegra, ese señor coronel jamás utilizó ningún medio. Hablamos del coronel Sánchez Cahuancamo y el coronel Ciro Bocanegra. Hermano del otro, ¿no? Es hermano del otro Bocanegra, sí. Perfecto. ¿Y por qué puntualizo en ellos? Porque el secretario, el señor este secretario, Bruno Pacheco Castillo y el ministro, insistieron tanto en aquellos oficiales al punto de vista que tuvimos en repetidas oportunidades de intercambio de ideas y de conceptos de cómo funcionan las Fuerzas Armadas que ellos no lograron comprender. ¿Y cómo insistían? Es decir, ¿qué cosa le decían? Le detallo esta parte porque este es el punto central. Eso sucedió los días 11, 12 y 13 de octubre, cuando fui al Mildes, llevando las actas. El señor ministro llamó por teléfono a Palacio y me increpó que los recomendados no habían atendido y que el secretario estaba incómodo por eso. Fuimos a Palacio, nos recibió el lechoso señor secretario a quien le manifesté aspectos técnicos. Es el secretario general de la presidencia. Exacto. Y que no era posible el ascenso de los recomendados oficiales. Al insistir y no encontrar respuesta positiva de mi parte, este señor secretario me manifestó que todo se puede hacer si se quiere. Pero él hablaba en nombre del presidente. Permítame ser insistente en estas cosas porque es muy importante para entenderlo. El señor Bruno Pacheco, que es el secretario general de Palacio, hablaba en nombre del presidente o sugería, no sugería, digamos, trataba de imponer un cambio a título personal. A nombre, hablaba a nombre del presidente. Entonces, él manifestó que como él trabajó en el ejército en algún momento, decía que se podía hacer. Eso me indignó tremendamente y yo realmente le expliqué que tenía que hablar directamente con el presidente porque yo llegué a pensar inclusive que esto era cosa de él. ¿Habrá usted con el presidente? Después de tanta insistencia, me estuvo previamente en la sala antes de entrar con el presidente insistiendo, insistiendo este tema. Y bueno, hasta que al final le tuve que manifestar que si no me presentaba ante el presidente, yo no iba a hacer ninguna intención de cambio, ni menos el ejército lo iba a presentar de esa manera porque ya tenía respaldo institucional. Este proceso lo habíamos conducido en un consejo de selección que implicaba que este señor secretario realmente me manifestó cosas que a mí pienso que creo que tengo la obligación total de manifestarlas. Él respondió que el señor presidente necesitaba gente leal. Yo le dije que los que habían ascendido eran leales a la institución y a la nación. Y me dijo que quién garantizaba eso. Le dije que yo como comandante general asumo la responsabilidad de los ascensos. Y él me respondió de alguna forma que sinceramente da indignación. Y me dijo, ¿quién le garantiza a usted que continuará como comandante general del ejército? Ante esto, sinceramente, yo hablé con el presidente y le expliqué toda la figura. Y al final el presidente no le quedó otra situación que aceptarla. Es más, me dijo, lo respaldo, señor general, y vamos a firmar todas las resoluciones tal y como usted las ha traído. De alguna manera porque ya tenía el respaldo institucional. Este proceso lo habíamos conducido en un consejo de selección que implicaba a todos los generales de división. Y lo que yo estaba llevando era la propuesta institucional. ¿Pero llegó a hablar con el presidente de la república? Efectivamente, ese día viernes 15, aproximadamente a las 19 horas, entré a hablar con el presidente después de tanta existencia. Yo pensaba que el presidente no tenía conocimiento de esta situación. Llegué a pensar que inclusive era una cosa solamente del secretario o del ministro de Defensa. Entonces le manifesté de esta situación al presidente y él definitivamente, después también de sugerirme cómo hacer para poderlo ascender al señor Giro Bocanegra, yo le manifesté que era imposible porque no respetaba las normas, las leyes, y sobre todo que los puntajes que tenía tanto el señor Sánchez Cabo Alcamo como el señor Giro Bocanegra, de ninguna manera podían sobrepasar a los candidatos que estaban adelante. ¿Y cómo le dijo el presidente que podía ascender al señor Bocanegra? Me manifestó y se puede hacer algo por el señor Bocanegra. Yo le manifesté que si él deseaba ascenderlo, le podía sugerir quizás que haga una resolución donde él tenía la posibilidad y la capacidad de otorgarle una vacante. Lógicamente le explicaba que el impacto negativo sobre la institución iba a ser grande porque realmente ese señor no era merecedor en estos momentos al ascenso. Yo quisiera puntualizar de que tanto el coronel Sánchez Cabo Alcamo como el coronel Giro Bocanegra no tenían los puntajes correspondientes ni las atribuciones al punto de vista éticos morales como para poder obtener el grado inmediato superior. O sea, ni calificaciones ni desde el punto de vista ético correspondía el ascenso. Así es, eso les expliqué puntualmente. No les alcanzaba la nota por ningún motivo. Y así quisiéramos ponerle una calificación, tendría que ser algo exorbitante y ponerle al anterior una nota de 0.2 o 0.5. ¿Cómo le explicaría yo después a ese señor que le había puesto 0.2 y 0.5 sin tener ningún motivo para hacerlo? Yo creo que eso era un tema que teníamos que defenderlo como sea. ¿Y cómo tomó usted...? Eso es suficiente. Perdón, General, continúe, por favor. Disculpe. Aparentemente lo aceptó, pero me doy con la sorpresa de que fue aparentemente porque a los días sale mi invitación al retiro sin conocer los motivos, sin que me informen, enterándome porque mi secretario me llamó a las 6 y media de la mañana para decirme, ha visto las noticias, mi general, y realmente ni el ministro de Defensa me lo comunicó, como dijo ayer en un medio de comunicación totalmente falso, ni el presidente ni el comandante general entrante, que es mi compañero de promoción. Yo me enteré solamente por las noticias y eso es indignante. ¿Cómo le dijo el presidente que podía ascender al señor Bocanegra? Me manifestó y se puede hacer algo por el señor Bocanegra.